...precisamente ese periodo de tiempo hasta el 10 de diciembre para que estudiantes que desean solicitar por primera vez o bien renovar sus becas puedan efectivizar esta gestión. Estamos hablando, recordemos, de tres tipos de beca, las becas de ayuda económica, las becas de comedor y las becas para personas en situación de discapacidad. Recuérdenos cuáles son los requisitos generales que deben cumplir los chicos que quieran acceder. Bueno, se trata de requisitos que fundamentalmente están asociados en el caso de la renovación al cumplimiento académico, del rendimiento académico en el caso fundamentalmente de la beca de alojamiento y, por supuesto, aquellos aspectos que tienen que ver con su situación socioeconómica que es pertinentemente evaluada luego por la comisión de becas. Toda esta información, requisitos, documentación, pueden encontrarla en la página web de la universidad, específicamente en el link de becas para mayor precisión. Es oportuno recalcar que en el caso de los y las estudiantes ingresantes podrán comenzar a tramitar la solicitud de cualquiera de estas becas a partir del 11 de diciembre y hasta el 20 de marzo. Luego de que los chicos presentan la documentación, los requisitos, ¿cuáles son los plazos que siguen para definir quiénes obtienen la beca? En general, la evaluación comienza a efectuarse ya este año, pero ocurre que hasta el último llamado del turno febrero-marzo correspondiente a las mesas de exámenes mencionadas, bueno, continúa la evaluación porque es el periodo en el cual se incluye la evaluación de este rendimiento académico que recién mencionábamos. Por último, aproximadamente, ¿de cuántas becas estamos hablando? Mira, en la actualidad, el departamento de becas de nuestra universidad otorga alrededor de 600 becas, un poquito más inclusive. Hay también inclusive estudiantes que tienen más de una beca, por ejemplo, alojamiento y ayuda económica, que además también incluye el equivalente a 20 vales de comedor. Estimamos que el número puede ser aproximado a este en función del punto de corte que la Comisión de Becas establece. Recordemos, como siempre, que el presupuesto de esta universidad destinado a tal política pública es del 2% del presupuesto. Comisión de Becas Spotify Poder Escribirse Vecina Poder Escribirse Prediente